Como vemos en la diapositiva, espero que hoy día en esta sesión podamos abordar algunas características o algunas distinciones en torno a los modelos de enseñanza. Vamos a partir haciendo una breve recapitulación acerca de los tres modelos que hemos mencionado y que estamos tratando de distinguir, para luego apreciar con algún nivel de detalle las características del modelo de enseñanza por indagación. En primera instancia, a partir de una suerte de modelamiento, no hacer un modelamiento propiamente porque las condiciones de la clase no lo van a permitir, pero podemos hacer un ejercicio de imaginación o de imaginería en el cual nos situamos en una clase basada o orientada por el modelo de enseñanza por indagación. De alguna manera, eso espero que nos sirva para ir dilucidando cuáles son las características de este modelo, distinguiéndolo con mayor claridad o con mayor precisión respecto de los otros dos modelos. En parte para eso nos vamos a apoyar en la distinción que hace Furman y Podestá en el capítulo que les pedí leer, en torno a las dimensiones de la ciencia. Y al mismo tiempo vamos a aprovechar... ¿Profe? Sí, dígame. Disculpe que le pregunte, pero ¿cómo saco esa... o de dónde saco esa lectura? Porque ayer estuve revisando y como que no me aparecía. Están... todas las lecturas que yo les quiero leer están en las mismas diapositivas, al final, cuando aparece el título del texto. Ah, en las diapositivas. Está el enlace, el clic para abrir el archivo directamente desde ahí. Ya, profe. ¿Ya? Ya. Entonces, aprovechando esa distinción de Furman en torno a las dimensiones de la ciencia, la vamos a usar en primera instancia para caracterizar los modelos de enseñanza. Y en segunda instancia para distinguirla o para contrastarla a lo mejor con un modelo de ciencia que podríamos decir es complementario y que de alguna forma también nos ayuda a comprender los alcances o las dimensiones de lo que llamamos indagación. Indagación científica. Donde también va a aparecer la distinción entre producto y proceso, pero ya no de la ciencia, sino que de la indagación. Y por lo tanto, eso nos va a dar, espero yo, algunas luces respecto de, bueno, en qué circunstancias y con qué propósitos hacemos uso de la indagación. Especialmente vamos a ver que la indagación, así como la estamos revisando nosotros por ahora como modelo de enseñanza, es una forma o un medio para la enseñanza de las ciencias naturales, pero al mismo tiempo esperaríamos que la indagación se convierta en un resultado de nuestra enseñanza. Esperamos que nuestros estudiantes aprendan a realizar indagación científica y aprendan acerca de la indagación científica. Por eso es una noción o un concepto que es más amplio y en cierta manera también más ambiguo respecto en cuanto a su uso en didáctica de las ciencias. Y con eso espero que podamos finalizar la clase de hoy. Bueno, hemos mirado o comentado tres modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias. El modelo tradicional o por transmisión de conocimientos, el modelo que llamamos de descubrimiento espontáneo y el modelo de indagación o enseñanza basada en indagación. Lo hicimos tratando de caracterizar estos tres modelos a través de algunas categorías de análisis y también mirando o analizando con esas categorías algunos ejemplos que leímos o que revisamos en torno a posibles actividades o posibles dinámicas de clase. Entonces vamos a enfatizar primero dos aspectos del modelo de enseñanza por transmisión y el modelo de enseñanza por descubrimiento para a continuación seguir avanzando con el modelo de indagación. Si ustedes recuerdan, uno de los ejemplos que analizamos fue el relato de una clase basada o orientada a la enseñanza de los conceptos de soluciones y solubilidad. Y en el texto, en el análisis de esa clase, vimos que la profesora enfatizaba algunas características o algunos momentos de la clase en los cuales especialmente ella se abocaba a la entrega o a la comunicación de definiciones, definiciones conceptuales más o menos rigurosas o digamos precisas respecto de la temática. La docente, por ejemplo, escribía en el pizarrón, solución, dos puntos, mezcla homogénea, compuesta por dos o más sustancias, llamada soluto y solvente. Luego, en esa clase, en que todos los estudiantes copiaban las definiciones, la profesora daba algunos ejemplos de soluciones. Momentos de la clase que básicamente ponían foco, ponían énfasis en que los estudiantes comprendieran o aprendieran alguna noción, algún concepto, dominaran algún concepto. Especialmente la profesora entonces hacía énfasis en la entrega de definiciones y en la posibilidad de relacionar esas definiciones con algunos ejemplos más o menos concretos. Este tipo de clase, o por lo menos esa forma de organizar la docencia, la clasificamos como un ejemplo de enseñanza por transmisión. Luego, en contraste, miramos una clase bastante distinta, que sin embargo tenía como trasfondo la misma temática, la de las soluciones y la solubilidad. En este caso, el profesor o el docente preguntaba a los estudiantes cómo podían teñir telas usando betarraga y repasaba la idea de que el pigmento de remolacha y el agua tibia formaban una solución. Y también veíamos en esa clase que se caracterizaba especialmente por mucha participación, por mucho entusiasmo de parte de los estudiantes que finalizaban, cierto, teñendo polera o teñendo tela. Algunas de las características que resaltamos de esta clase es que efectivamente los estudiantes tenían alta autonomía y participaban y tenían que manipular el material concreto de manera directa y autónoma, pero al mismo tiempo veíamos algunas debilidades como el hecho de que estaban ausentes prácticamente las definiciones. Si bien el profesor mencionaba algunos conceptos, no los formalizaba, no los definía y no había claridad en torno al aprendizaje que finalmente los estudiantes lograban. Más allá de que se entretuvieran y de que estuvieran muy activos durante la clase, había cierta incertidumbre respecto de qué era lo que se quedaba o qué es lo que les quedaba de la clase. Probablemente lo que resultaba más significativo para ellos era la experiencia de tener telas, pero no necesariamente el aprendizaje de los conceptos de solución, de solubilidad, de saturación, etc. O de soluto, solvente. Y por lo tanto podríamos decir, bueno, en esta clase, en este modelo de clase, había un énfasis o se realiza un énfasis en el desarrollo de procedimientos, en la manipulación, en la observación, en la descripción. Y esto es propio o característico de un modelo de enseñanza por descubrimiento espontáneo. Bueno, justamente este contraste, entonces, entre estos dos modelos que ponen énfasis muy distintos, es lo que le sirve a Furman y Podestá para señalar que efectivamente en la ciencia, o en las ciencias naturales especialmente, uno puede reconocer estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión de producto, que fundamentalmente estas autoras las asocian al conjunto de conceptos y de teorías que son producidas por la ciencia, por las distintas disciplinas científicas, y la dimensión de proceso, en la cual uno podría incluir todo el conjunto de procedimientos, habilidades y competencias científicas que se utilizan para desarrollar conocimiento científico, para producir conocimiento o conceptos y teorías. Así es que, de alguna forma, los dos modelos de enseñanza anteriores parece ser que enfatizan cada una de estas dimensiones de la ciencia, pero justamente, según estas autoras, por el hecho de que cada modelo, cada uno de los dos modelos anteriores, enfatiza solo una de esas dimensiones, entonces resultan modelos de enseñanza incompletos, o podríamos decir, sesgados respecto de cómo es la ciencia. Esta área, o este fenómeno, ¿cierto? Fenómeno, podríamos decir, social, que caracteriza a nuestra civilización actual, que está tan presente en nuestra vida cotidiana. Efectivamente, estas autoras enfatizan o reconocen que las dos dimensiones de la ciencia, las de producto y las de proceso, son importantes como objetivos de aprendizaje, y por lo tanto, uno esperaría que los estudiantes o nuestros estudiantes desarrollen conocimiento de conceptos y de las distintas disciplinas científicas, sus respectivas leyes o teorías, pero también desarrollen habilidades y conocimiento de procesos o de procedimientos que se llevan a cabo en ciencia, y que ellos mismos pueden llevar a cabo para obtener conocimiento. Por lo tanto, si los dos modelos anteriores resultaban sesgados o incompletos, la búsqueda de un modelo alternativo debería, por lo menos, hacerse cargo de estas dos dimensiones de la ciencia natural. Esta es otra forma de caracterizar o de enmarcar la propuesta del tercer modelo que revisamos, que es el modelo de enseñanza por indagación. Que justamente lo que hace es tratar de vincular o de integrar o de presentar de manera integrada estas dos dimensiones de la ciencia. Y de ahí entonces que miramos o analizamos un par de ejemplos, o un ejemplo por lo menos, acerca de cómo podría ser un modelo de enseñanza por indagación. Especialmente lo vimos contrastando dos secuencias de clase, por supuesto simplificadas o caricaturizadas, en la cual una se enfatiza la enseñanza por transmisión, se enfatiza la entrega de definiciones por parte de un profesor o de una profesora que es protagonista y es activo en el ejercicio de la docencia, mientras que los estudiantes ejercen o desarrollan un rol más pasivo de recepción de esa información o conocimiento que los profesores o la profesora entrega. Mientras que en el modelo alternativo de enseñanza por indagación, usando la misma situación que era, cierto, una pregunta en torno a la naturaleza o a las características del aire, que se trataba del aprendizaje de las características de la materia, especialmente de las propiedades de masa y de volumen, entonces en contraste la enseñanza por indagación enfatizaba que los estudiantes pudieran enfrentarse a responder a algunas preguntas relacionadas con observaciones o con manipulación de fenómenos o de objetos que ocurren en un fenómeno natural y que utilizaban de alguna manera esas mismas respuestas, primero a partir de sus creencias y luego a partir de las observaciones que realizaban para revisar justamente sus creencias y eventualmente modificarlas, siempre con la ayuda, con la guía del docente, sea de la profesora o del profesor, a través de preguntas o a través de orientaciones o a través de situaciones que están especialmente organizadas para que los estudiantes se enfrenten a esos cuestionamientos. Hoy día vamos a volver, a continuación vamos a volver a mirar un modelo o un modelamiento de cómo podría, digamos, organizarse una secuencia de enseñanza orientada o basada en la indagación. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta frente a esta recapitulación? No, profe, ninguna. Ok, gracias. Entonces vamos a hacer esta revisión muy sencilla de una supuesta situación de enseñanza-aprendizaje que ahora la vamos a situar en quinto básico en torno a este objetivo de aprendizaje que tiene que ver con identificar y describir básicamente las estructuras del sistema digestivo y por lo tanto relacionarlas con las funciones que esas estructuras desempeñan en el proceso de digestión. Así es que, dado ese contexto curricular, podemos imaginar una clase en la cual el objetivo específico, por supuesto, adopta o toma una parte de este objetivo curricular. Aquí ustedes ven algunas alternativas, algunas posibilidades de objetivos específicos de la clase. No necesariamente todos estos se van a desarrollar en el modelamiento, sino que podríamos considerar cualquiera de ellos, eventualmente, o algunos de ellos, para posicionar, para contextualizar curricularmente lo que va a ocurrir. Por ejemplo, uno podría, la profesora o el profesor podría proponer que el objetivo específico de la clase es que los estudiantes logren diferenciar entre ingestión y digestión, o que los estudiantes reconozcan la fase cefálica de la digestión y algunos factores claves, por ejemplo, que las facilitan o que las obstaculizan. Eventualmente, los objetivos anteriores podrían ser complementados o podrían incluso ser reemplazados por este otro que dice organizar y analizar datos a partir de un gráfico, por ejemplo. O bien relacionar datos con conclusión. Si ustedes se fijan en estas propuestas o alternativas de objetivos específicos de la clase, hay dos elementos de naturaleza distintas, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos elementos? ¿Cómo los podríamos identificar o caracterizar? ¿A alguien se le ocurre de alguna manera? Profe, ¿que había que identificar? Lo que les digo es que en estos cuatro objetivos de aprendizaje específicos, que son alternativos, porque son propuestas, uno puede reconocer dos tipos de objetivos, o dos tipos de elementos presentes en estos objetivos de aprendizaje, que son distintos. Y yo les pregunto entonces, ¿cómo ustedes podrían identificar o caracterizar esos elementos? Yo creo que dos son más conceptuales, que vendría siendo el uno, que es diferenciar entre ingestión y digestión. Y el otro tiene que ser el de abajito, reconocer las bases cefálicas de la digestión. Esos son conceptuales y el otro ya es como más, como habilidades. De acuerdo, Josefa. Muy bien. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿O suscríbe la de Josefa? Bueno, como bien señala ella, efectivamente, ¿cierto? Hay dos objetivos de aprendizaje que enfatizan la dimensión conceptual, podríamos decir la dimensión conceptual de la ciencia, y otros objetivos de aprendizaje, los otros dos que enfatizan, podríamos decir, la dimensión de proceso o la dimensión procedimental de la ciencia. En los primeros, el objetivo, el propósito, es que los estudiantes aprendan o comprendan ciertos conceptos, mientras que en los otros, que desarrollen o que lleven a cabo, desarrollen ciertas habilidades o que lleven a cabo ciertos procedimientos. Y estas dos dimensiones justamente son aquellas que enfatizan o que mencionan las autoras que les señalaba antes, en torno a cómo podríamos incorporarlas, integrándolas en la enseñanza de la ciencia y no sesgar la enseñanza de la ciencia en uno de estos dos ámbitos. Así es que una manera, diríamos, sencilla de responder a ese propósito es abordar la enseñanza, definiéndola o contextualizándola curricularmente en términos de estas dos dimensiones. contemplar algún objetivo de aprendizaje conceptual y en conjunto o complementariamente algún objetivo de aprendizaje más procedimental. Por supuesto, eso va a depender del nivel de coherencia con el cual pensamos o implementamos la... diseñamos en primer lugar y luego implementamos la docencia. En este caso, dado que el contexto curricular más amplio es este objetivo de aprendizaje, entonces esperaríamos que al menos alguno de estos elementos conceptuales se vincule con lo que señala este objetivo curricular. Y los elementos procedimentales que no aparecen explícitamente señalados o que no necesariamente aparecen explícitamente señalados en el objetivo de aprendizaje curricular, eventualmente sí podrían estar vinculados con otros objetivos de aprendizaje, que también están en el currículo y que se identifican o se conocen como objetivos de aprendizaje de habilidades. Mientras que este podría ser un objetivo de aprendizaje temático o de eje. En otro momento vamos a hacer un ejercicio de análisis curricular para profundizar en esos aspectos, pero aquí ya vemos cómo en este simple modelamiento podemos hacer estas distinciones que tienen que ver justamente con la comprensión más integral de la ciencia y que están presentes en el modelo de enseñanza por indagación. Bueno, la clase se inicia con una pregunta muy amplia en la cual se le pide a los estudiantes que expresen sus ideas o sus creencias. ¿Cómo piensas que se inicia la digestión? Recuerden que estamos en quinto básico. Por lo tanto, partimos la clase con una pregunta relativamente general, pero que enfatiza la perspectiva o el punto de vista subjetivo del estudiante. No le preguntamos al inicio de la clase qué es la digestión, sino qué piensas tú que es la digestión o qué crees tú que es la digestión o cómo piensas que ocurre la digestión. Este tipo de formulación de la pregunta, si bien es muy sencilla y muy sutil la diferencia, abre una posibilidad, abre un espacio para que el estudiante supere la barrera o supere el obstáculo que suele imponer el temor de la respuesta correcta. En este caso, al inicio de la clase, resulta muy pertinente que los estudiantes expresen justamente lo que ellos creen, lo que ellos piensan, independientemente de si lo que creen o piensan es correcto o incorrecto. Lamentablemente, muchas veces nuestros estudiantes están condicionados porque el profesor espera la respuesta correcta. Esto también lo vamos a discutir más adelante en torno a la formulación de preguntas. De modo que, de nuevo, otro rasgo sencillo, pero relevante en el diseño y en el modelamiento, en este caso, de la integración. Estamos en quinto básico y, por lo tanto, esta pregunta, los estudiantes podrían responderla de manera escrita o podrían responderla de manera gráfica. Aquí, especialmente, se les pide que responda la pregunta y hagan un dibujo del sistema digestivo. Por supuesto, cuando formulamos esta pregunta, como expertos en el diseño de la enseñanza y, por lo tanto, como poseedores de un cierto dominio de conocimiento pedagógico del contenido, entonces asumimos que esta pregunta va a permitir a los estudiantes o va a permitir que un grupo importante de estudiantes expresen algunas ideas que son alternativas, que son distintas de lo que nosotros queremos que ellos aprendan. Y, por lo tanto, este registro va a ser importante, justamente, para que nosotros, de alguna manera, corroboremos o evidenciemos esas ideas que los estudiantes manifiestan. ¿Cómo responderían ustedes a esta pregunta? ¿Cómo piensan que se inicia la digestión? ¿Al momento de ingerir algún alimento? De acuerdo, Josefa, bien, gracias. Josefa sugiere, por ejemplo, que la digestión empieza con la ingestión. Esa podría ser una opción. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Al masticar? Al masticar, sugiere, no sé, no pude saber quién lo comentó. Camila, parece. Eso, Camila, gracias. Al masticar, sugiere su compañera. ¿Qué otra idea creen ustedes que a lo mejor podrían señalar sus estudiantes de quinto básico? ¿Alguien se le ocurre cómo un niño de quinto podría, o una niña de quinto, podrían responder a esta pregunta? Es que en ese curso, profe, ellos ya tienen la noción de, como todo el proceso digestivo. Ya. Entonces, yo creo que, yo creo que ya contestarían lo que dijo como la Josefa al momento de ingerir la comida, al momento de triturarla. Ajá. Creo yo que ellos contestarían algo así. Puede ser, de acuerdo. Usted piensa que los estudiantes ya lo saben. O sea, se lo tienen que, a ver, no puedo dar por hecho que lo sepan, pero sí ya fue parte del contenido. Pero este objetivo de aprendizaje está en quinto básico. Efectivamente, los estudiantes... Profe, yo tengo, siempre tengo el mismo problema con un compañero que le digo, pero si eso ya lo pasaron. Y resulta que según el currículum, claro, está en quinto básico recién. Claro, lo que pasa es que el currículum, de todo modo, por supuesto, es progresivo. Entonces, los estudiantes van a ir desarrollando algunas ideas en los cursos previos que van a estar vinculados con la digestión, pero probablemente, por lo menos desde el punto de vista curricular, recién en quinto básico se hace el vínculo explícito entre estructura y función, que es lo que... A mí eso es lo que me... Lo que pasa, profe, es que a mí eso es lo que me cuesta en estos momentos como... ¿Por qué? Porque en... Como el colegio de mi hijo, como que se adelanta las cosas, me cuesta llegar siempre a un consenso con mis compañeros. ¿Profe? No, sí, yo doy una nada más. ¿Alguien quiere comentar? Sí, yo. Es que mi hermano va en quinto, y la verdad le acabo de hacer esa pregunta, y me dijo que es lo que está en la guatita. O sea, yo creo que se lo han pasado, pero eso sería como su primera respuesta al preguntarle algo así. De acuerdo, muy bien, gracias Catalina. Bueno, eso justamente es bien interesante, porque a propósito de lo que dice Diana, justamente, tenemos dos, diríamos, dos dimensiones o aspectos que considerar. Por una parte está la progresión curricular, ¿cierto? La organización de los objetivos de aprendizaje, no solamente del nivel, en este caso, quinto básico, sino que del desarrollo de la asignatura en todos los niveles, desde primero básico. Desde el punto de vista curricular, efectivamente, hay algunas ideas o nociones que ya se han desarrollado los estudiantes, o que se espera que se hayan desarrollado en los niveles precedentes. De hecho, en primero básico, por ejemplo, los estudiantes ya empiezan a reconocer algunas características de los animales, y cómo se pueden clasificar, entre otras cosas. Y por lo tanto, cuando vean características de los animales, por ejemplo, van a revisar ciclo vital, y van a aprender que los animales necesitan alimentarse, y nutrirse para crecer y desarrollarse, etc. Sin embargo, hasta ese nivel, por lo menos, curricularmente, no se espera que los estudiantes lleguen a relacionar estructuras del sistema digestivo y proceso de digestión. Pero otra cosa paralela, o digamos, la otra dimensión, la otra cara de la moneda de este análisis, va en la línea de lo que señalaba Catalina, en cuanto a la experiencia de su hermano, que dice, bueno, él está en quinto básico, se supone que están abordando esta temática, ya pasó, se supone también por todos los cursos previos y los objetivos de aprendizaje previos, y a pesar, diríamos, a pesar de lo que el currículo dice, y a pesar de lo que se le ha enseñado, formalmente, cuando le preguntamos, cuando ella le pregunta, ¿cómo se inicia la digestión? Y entonces la respuesta espontánea es, bueno, es lo que está en la guatita. Es decir, la digestión tiene que ver con el estómago, con algo que pasa, parece ser en el estómago, bueno, él no dijo el estómago, el estómago es la estructura anatómica, habría que preguntarle, ¿qué es la guatita? O a lo mejor sería más propicio pedirle que haga un dibujo de la guatita, de lo que pasa en la digestión, en la guatita, a ver si acaso lo que dibuja efectivamente es un estómago, o es otra cosa. Entonces, una cosa es lo que formalmente se supone que el currículo nos señala que tenemos que enseñar, otra cosa es lo que efectivamente los estudiantes enfrentan en su proceso de enseñanza-aprendizaje, los distintos niveles, las distintas habilidades, y otra cosa es lo que ellos efectivamente están aprendiendo, o están creyendo que aprenden. Y en ese sentido, entonces, cabe con mucha probabilidad la posibilidad de que nuestros estudiantes planteen respuestas como la que señalaba el hermano de Catalina. Que por supuesto tiene algún aspecto que podríamos decir es pertinente, tiene que ver con lo que le queremos enseñar, pero es suficientemente claro, es suficientemente preciso, qué es lo que realmente está entendiendo por lo que ocurre en la guatita, entre comillas, en el proceso de digestión. O a lo mejor todos ellos van a, todos los estudiantes de quinto básico van a responder como respondió Josefa, señalando que la digestión empieza con la ingestión. El modelamiento justamente parte con esta incertidumbre, parte con el supuesto de que frente a la pregunta, ¿cómo piensas tú que pasa este fenómeno? Entonces se van a expresar varias creencias que no necesariamente son las que nosotros esperamos que los estudiantes mantengan, muchas de ellas vamos a esperar modificarlas, o precisarlas, o mejorarlas en algún sentido, aproximándose al conocimiento científico. Y por otra parte, también cuando formulamos la pregunta, como profesoras y como profesores, de alguna forma conocemos previamente, porque hemos probablemente trabajado ya con muchos estudiantes antes, o porque hemos leído cierta literatura sobre conocimiento pedagógico del contenido, que señala que muchos estudiantes consideran que la digestión es el proceso que ocurre en el estómago únicamente, digamos. ¿Dónde se absorben o dónde se obtienen los nutrientes necesarios para el organismo? En el estómago, va a responder el estudiante. Y entonces cuando se le pida que dibuje un sistema digestivo, probablemente va a dibujar un cuerpo humano, y en el interior algún conducto donde la estructura principal es lo que podría él identificar como estómago, y eso sería, digamos, en algunos casos, el tubo que conduce el alimento, o la estructura anatómica que conduce el alimento desde la boca al estómago, y el estómago, y eso sería el sistema digestivo, sin intestinos, por ejemplo, sin ducto de salida, eventualmente. O muchos otros van a incluir en el sistema digestivo también a los riñones, eventualmente. Y esos son tipos de respuestas que uno puede encontrar en los estudiantes de quinto básico, e incluso estudiantes de todavía mayores, de niveles mayores. Por lo tanto, no necesariamente tenemos que pensar o asumir que los estudiantes ya conocen la respuesta, justamente de esto se trata. Para eso hacemos el modelo, o digamos, para eso estamos pensando en cómo lograr aprendizaje efectivo, qué modelo de enseñanza utilizar. El profesor, entonces, o la profesora les propone, después de que han revisado las preguntas y las respuestas iniciales, comentando algunas respuestas entre los compañeros, eventualmente, sin que necesariamente el profesor haya entregado la respuesta correcta. Esto no es el momento de entregar una respuesta correcta, solamente estamos iniciando la clase. Les propone una actividad. La actividad consiste en que los estudiantes, cada uno consuma una pastilla, un dulce muy pequeño que puedan tener en la boca durante algunos minutos hasta que se disuelva. Y simplemente consiste en eso la actividad, es decir, consumir una pastilla de dulce. Puede ser una mentita o algo más pequeño incluso. Y entonces, medir el tiempo que los estudiantes se demoran en disolver la pastilla, porque la pastilla tarda en disolverse en la boca de los estudiantes. Puede ser una actividad propuesta de manera completamente informal, es decir, tomen una pastilla y consúmenla, pero miran el tiempo que la pastilla se demora o que permanece en su boca hasta desaparecer, sin mayores detalles. Y entonces, construimos un gráfico en conjunto con los estudiantes, puede ser en el pizarrón, en el cual vamos registrando la frecuencia de los tiempos que demora la pastilla en disolverse en distintos estudiantes. eventualmente podemos llegar a un resultado semejante a lo que vemos aquí. Es decir, vamos contabilizando cuántos estudiantes tuvieron la pastilla en su boca entre 60 y 90 segundos, cuántos estudiantes tuvieron la pastilla entre 90 y 120 segundos y así sucesivamente. Es decir, cada cuadrado amarillo en este dibujo representa un estudiante que dice mi pastilla estuvo en la boca sin desaparecer durante un cierto tiempo, un rango de tiempo. Por lo tanto, construimos con los estudiantes un gráfico de frecuencias que nos dice cuántos estudiantes tuvieron la pastilla durante un cierto rango de tiempo. Básicamente. ¿Qué es lo que ven entonces ustedes en este gráfico? ¿Qué es lo que nos mostraría un resultado como el que vemos acá? ¿Qué se les ocurre en términos de descripción del gráfico? ¿Se entiende la idea de lo que representa? O sea, eso es como POSIT serían como el número de niños y abajo sería el tiempo los segundos. De acuerdo. Por ejemplo, el primero un niño se demoró entre 60 y 90 segundos en que desaparecieron la pastilla. Exacto. Algo así. Sí, muy bien Catalina, muchas gracias. Efectivamente, esta es la descripción que el gráfico está haciendo. nos está diciendo entonces cuántos estudiantes tuvieron su pastilla en la boca durante un cierto tiempo y lo que vemos es que hay harta dispersión. Hay un grupo importante que se concentra en el, digamos, en el rango 150, 180, pero hay estudiantes que tuvieron la pastilla por más de 3 minutos y todavía incluso más y otros que lo tuvieron por menos tiempo. Voy a reiniciar la conexión antes de que se interrumpa para continuar con la clase. Ya, profe. Gracias.